Pues vamos a hacer unos ricos nopalitos con camarón, chile rojo y poquitita masa, poquitita más seca. Pues voy a agregar aquí los camarones para que este, den buen sabor. Voy a agregar los nopalitos, los nopalitos y voy a agregar el chile rojo, ahí tengo poquito pero también le voy a agregar más. Bueno pues lo voy a poner y también le vamos a poner cilantro, que de buen sabor. Son nopalitos estilo tunic, yo los he comido mucho allá en San Luis Potosí y están muy muy buenos. No sé quién de ustedes, si alguien los ha comido, este, por favor háganmelo saber. Y no vieron que molí el chile verdad, pero al chile le puse chile puya y le puse chile puya y chile de este guajillo. Chile guajillo, ajo, cebollita y un poquitito de orégano. Y pues ya lo puse y ya este va a empezar a hervir y ahorita en cuanto esté me sirvo. Esto es para este tiempo que está muy frío, para esas gripas parece frillecito. Ay, siento algo calientito y que más que unos ricos nopalitos que son muy saludables, este, y que pues podemos comerlos gracias a Dios. Es, es fácil de hacerse, son económicos y muy sabrosos. Entonces, este, quien guste, eh, puede hacerlos. Son opalitos con camarón y chile rojo, cilantro, eh, cebolla, ajo y poquito orégano. Saben tan ricos, no se van a arrepentir de, de probarlos. Pues ya están hirviendo, los voy a sacar para, para este, servirlos y pues comer porque ya como que ya hacía hambre. Entonces, ahí les dejo mi, mi receta. Y ahorita aquí ahí viene la cuaresma, se antoja más. Ya tengo mi plato aquí donde me voy a servir. Este, ya, ya había puesto ahí chile y entonces aquí mismo me voy a servir. Da un aroma bien rico también por los, también por los, este, el cilantro. El, los, los ingredientes que lleva, o sea, los, las, las cosas de olor que lleva y el, y el, 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 el camarón, el cilantro y el poquito orégano que le puse. Ay, Dios, tarrete, qué bueno. Bueno, pues, entonces, ya saben, para qué, ya le voy a apagar porque ya está hirviendo. Entonces, yo ya voy a comer, ay, Dios, está caliente, 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 pero eso no le quita lo rico. Mmm, está riquísimo, riquísimo. Pues entonces hay que comer y aquí vamos a, a probar, probar, este, esta delicia de nopalitos. Vamos con camarón, miren, qué rico. Este es camarón seco, a mí me fascina el camarón seco, pues no sé quién de ustedes los ha comido, pero están muy ricos. Vamos a probar. Mmm, está riquísimo. Mmm. Mmm. Miren qué sabor, tan rico da, qué calientitos y qué ricos, saben. Riquísimos. Mmm. Ya se van a arrepentir de hacerlos. Mmm. Bueno, pues, muchas gracias, provechito y hasta la próxima. Nos vemos. Adiosito. Un fuerte abrazo. Adiós.